El pego, tira, tira fuerte Vente acá abajo Robert Aquí hermano, disfruta tu pescado Eso es loco, pero es duro Ahí está, tira, tira A la concha, a la concha Aquí estamos pegados A Robert se le vinieron la mancha de Jurel Aguas, aguas la línea, vente por acá Vente, 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 vente Listo, tíralo en la punta Ahí están, a las meras doce Con mucho cuidado, tíralo, cómo jala Mexican GTs Niño, esto es ¿Te tronó? Sí, tío ¿Te tronó? Sí, loco Quita la caña, quita la caña Bájala Dios, niño, era el... ¿No? ¿Se soltó? Se soltó, loco Dios, qué putada Buena pelea, hermano Estuvo buena, estuvo buena Buena, estuvo buena, tío Ay, cómo se te vinieron, viste Le bajaste y pegaste Bueno, tío Me supo, me supo Síganle tirando, aquí anda Estaba grande ese Estaba grande, grande, niño Más grande que el otro Sí Tiros largos Le salió el manchón Cuando lo estoy viendo, que le aflojo un poquito, le meto más caña No, Carlos, aquí andamos a andar ¡Sí! ¡Un poquito! ¡Vamos! Vamos a instaurarlo ¡Aquí estamos! ¡Vamos! ¡Vamos! das a ver o ahora seguimos aquí con robert bien trencado ay pedo bien trencado mi hermano gallito 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 no es un jack es un jack Vamos a empezar un poco con Torito. Si se fijan, hay un carrete. ¡Sí! Estamos rompiendo el hielo. Vamos a iniciar la jornada. Con todos los grupos de robert. Niño, no tengo palabras ahora mismo. Estoy sacando cositas nuevas que uno nunca ha tocado. No es que sea bien parejo, pero dio su lucha. Ahora vamos a por más. ¿Listo? A ver. ¿Vamos o qué? ¡Ey! Muy bien hermano. ¡Curro on fire! ¡Curro on fire! Bueno amigos, aquí tenemos a Curro con un bicho. Que no se tense. Ahorita hay que dejar de tirar para tener esa captura, vamos a ver qué es. Agua, ahí te va Diego. Agua. Ahí te va Diego, eh. Ya llevaba tres espicadas y ahora ha sido la vencida. Ahí vamos. Para que siga la pesca, vamos. Vamos. ¿Qué pasa Robert? Niño, todo. Estoy empalmado, eh. Me loco la palabra, pero... Ahora me empalmé. Vamos a aprovecharlo. Está una cosa rica. ¿Cómo se llama? ¿La Contreras? ¿Cómo se llama? ¿La Contreras? No, una Bullfighter. ¿Qué te encuentran? He brincado Robert con otro chico. ¿Qué? ¿Otra vez el tracking? ¿Otra vez el tracking? Sí. ¿Qué está pegando hoy? Jalo por allá. Jalo por allá. Tienes que venir para atrás, va. Camínalo, vente. Vente, vente, vente. 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 Aquí hay agua en varios ook duras peda shoes. No. Vamos a mezclar el link. Papi Está apretando eh Mucho pescado abajo eh Alguien están enredados, fíjense bien eh ¿Enredados? No sé Qué chiquito yo creo No mames, está bien perro aquí abajo Para el chiquilés Bien aquí tenemos a Jedi Desde España trincado Con la Spotify perdón Es un bicho pegado abajo Puede ser un medregal ¿Qué era? ¡Bajen cabrones! ¡Bajen! Avienten para adelante Déjalo ¿Quieren ver estas acciones? Trae un buen bicho este vale Mira están tragando los bichos ahora Bien tío Vamos muchachos Dame un cinto ahí Danos esas puñetas Que cinto ni que verga Estás en México y eres vikingo Pero sin culear Mira ahí está estallando el pescarrio No, 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 no echenle abajo Echenle abajo, abajo está el cochinero Quítale esas cañas Hawk presente en la casa Papi Otra vez Otra vez Bájale, bájale, bájale otra vez Puta ¿Dónde se va? No los cañas ahí Graba con eso Despacio ya da Tranquilo, tranquilo, tranquilo Trabájalo Trabájalo tranquilo Ya bájalo tranquilo Ya lo subiste Lo importante es que no suban las piedras Que no le vayas a abrir más el buquete Señores, creo que encontramos el honey hole Hay un chingo de pescado abajo Medi agua Agua así, chico Medrégalo, toro ¿Toro? Es un toro, eh Bueno, pero pelea bonito y sigue Wow, que toro, eh Pinche toro Son carnadas Estoy enredado, tío Si Uff Papá Aquí arriba, aquí arriba Papá, mira esto Chicos Jack Toro también llamado En 40 metros Allí, con la hot spot Y vamos a liberarlo Ahí se fue Llega Barry Llega Barry A ver Aquí Me necesitan más A ver A ver Álvarame Ahí, ahí, ahí Vamos Vamos Víjitos Marca Vora Vaya 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!